Quisiera olvidarme pero no sé qué me hiciste De tanto pensarte ya conozco tus matices Quiero decirte que hasta mis sueños tú te metes fácilmente Que me parece adictiva tu forma de ser diferente Quise encaparme y me he quedado aferrado a ti Tú solamente me miraste y yo caí Todo culpa de tus ojitos brujos que me tienen agonizando y lucho Por no caer pero ni yo me escucho esa mirada que a mí me sedujo Todo culpa de tus ojitos brujos que me tienen agonizando y lucho Esa mirada que a mí me sedujo Y ahora te sueño o te despierto, me tienes caminando lento Dime cómo será el momento en el que te tenga aquí en el filmamento Para besarte toda, sin minutos, sin horas Me dijeron que ya no es sola, a veces me te busco en el coro Si tú me quieres también igual Seguro que yo puedo lograr Que de mí te vuelva a enamorar Todo culpa de tus ojitos brujos que me tienen agonizando y lucho Esa mirada que a mí me sedujo Todo culpa de tus ojitos brujos que me tienen agonizando y lucho Esa mirada que a mí me sedujo Mírame de frente y dime de mí qué más quieres Porque tú tienes poderes de hacer que mis sentidos se aceleren Mírame de frente y dime de mí qué más quieres Sé que tú tienes poderes de hacer que mis sentidos se aceleren Todo culpa de tus ojitos brujos que me tienen agonizando y lucho Por no caer pero ni yo me escucho Esa mirada que a mí me sedujo Todo culpa de tus ojitos brujos que me tienen agonizando y lucho Esa mirada que a mí me sedujo Por culpa de tus ojitos brujos que a mí me sedujo Quiero darme el lujo